Yo le bendiga hermanos y yo le bendiga niños En el día de hoy vamos a hacer un postre super sencillo Con el que solo necesitamos galletas Oreo, queso crema y un poco de chocolate para fundir Entonces empecemos Bueno, lo primero que vamos a hacer es coger 5 paquetes de galletas O sea, 10, 20 galletas Y les vamos a sacar la crema Vamos a echar la misma cantidad de queso crema Y la vamos a mover durito ¿Listo? Cuando vayamos tomando una textura más suave podemos parar Si queremos la crema menos dulce podemos no echarle la crema Sino solamente echarle el doble de queso crema Cuando tengamos esta textura es que está lista Bueno, ahora podemos coger nuestras galletas y las vamos a echar en una bolsa La bolsa la vamos a sellar muy bien Después con un rodillo podemos aplastarlas o con otro objeto Cuando ya estén bien listas, bien hechas polvito Las podemos sacar y echarlas a otro recipiente Si no podemos hacerlo podemos pedir la ayuda a un adulto Vamos a echar todo nuestro polvo de galleta en un recipiente Lo vamos a echar todo, todo, todo Después vamos a coger nuestra mezcla de la crema Con una cuchara la vamos a echar toda Suavemente vamos a mover con toda la crema Con el polvo de galletas Al principio va a ser un poco duro Pero después de unos minutos va a tomar la forma deseada Cuando ya tengamos nuestra textura deseada Vamos a formar pequeñas bolitas Vamos a utilizarlas todas, todas, todas No le recomiendo que hagamos bolitas tan grandes Porque después las vamos a bañar de chocolate Cuando ya las tengamos listas todas Vamos a clavarle pequeños palillitos Y después las llevaremos a nuestro congelador Por unos de 15 a 20 minutos Luego lo que vamos a hacer es derretir nuestro chocolate al baño maría o en microondas Vamos a coger nuestras trufas y las vamos a bañar muy bien en chocolate Las vamos a mover muy bien para que quite el exceso de chocolate Y las vamos a dejar en un plástico Recordemos bañar muy bien nuestras trufas de chocolate Las movemos muy bien quitando el exceso de chocolate Las ponemos en un plástico Y vamos a quitar muy suavemente el palillito Y ahora podemos degustar muy deliciosamente nuestras trufas de chocolate Bueno, como nos pudimos dar de cuenta es una receta bastante sencilla Pero no olvidemos pedirle ayuda a nuestros papás o a un adulto responsable Dios los bendiga